Quiero presentarles esta propiedad que está disponible para la venta. Tiene 44 hectáreas, tal cual como la aprecian, todo plano. Esta es una propiedad que la pueden utilizar para agricultura, ganadería. También se podría pensar que aquí se puede parcelar y después les voy a decir por qué. Quiero contarles que esta propiedad está al oriente de Colombia, en un departamento que se llama Casanare y pertenece a la jurisdicción del municipio de Yopal. Su ubicación es muy estratégica, muy interesante. Ya les cuento por qué. La carretera veredal la rodea en gran parte y se tiene una carretera interna privada que también la rodea prácticamente casi, se podría decir que 180 grados. Entonces esta es una vía veredal que conduce a unas veredas acá pertenecientes a la jurisdicción de Yopal. Voy a explicar algo aquí para las personas que conocen. Hacia allá está Yopal. Se viene por la vía que conecta con el municipio de Pore. Y aquí en el sector que se conoce, La Patimena, voltea unos 5 kilómetros y medio y llega a la propiedad. Es muy fácil llegar. El predio está muy bien ubicado. Está a tan solo 5 kilómetros y medio de la vía nacional, de la vía principal. Y únicamente hay 500 metros en vía estapada. El carretera veredal es muy bueno. Aquí con la vista aérea entonces quiero explicar mucho más al detalle esta propiedad. Recordemos, 44 hectáreas. Les dije que esta propiedad tiene unas características interesantes, muy interesantes. Es un terreno, empecemos, que es plano y tiene vías de acceso y tiene acceso al río. Colinda aproximadamente, casi 800 metros con el río. Este río se llama el río Tocaría. Entonces empecemos que ahí tenemos fuente hídrica. También tenemos canales de riego. Por ejemplo este, pertenece aquí a una asociación de arroceros, de aquí todo el tema. Esto que ustedes ven en color verde, que se ve como pasto, eso es un cultivo de arroz. En este momento el predio está siendo explotado para agricultura con cultivo de arroz. Entonces para tenerlo muy presente. Les decía que aquí se puede pensar en hacer o desarrollar un proyecto de parcelación. ¿Por qué? Más abajo de esta propiedad, aproximadamente a unos 15, 18 minutos, más abajo de esta propiedad, ya desarrollaron un proyecto de ese tipo. Parcelaron en lotes de 1.000, 2.000 metros. Entonces fácilmente uno creería que sacando los permisos ante planeación municipal, podría uno sacar los permisos y hacer un plan de parcelación. Las personas que tengan la oportunidad de venir a ver esta propiedad se van a dar de cuenta que a su llegada van a encontrar mucha parte donde venden productos como carne, como plátano. Bueno, es un área comercial. También se ha visto que es un área industrial porque ahí montaron un molino grande de arroz. También van a ver mucha casa bonita, mucha finca de descanso, inclusive un sitio donde hacen un festival año a año. ¿Qué quiero contarles más? Lo que ustedes ven que está un poco inundado. ¿Por qué es? Porque ahí tenemos el canal que inundan el terreno para el cultivo de arroz. Los que son conocedores del tema del arroz saben que aquí se necesita, para un cultivo de arroz se necesita tener agua, inundar el terreno. Entonces, para los que se van a decir, pero es que usted no está vendiendo un terreno inundado. No, no es que esté inundado. Sí está inundado, pero es porque se le está colocando agua artificialmente, para tenerlo muy presente y para que de pronto aquellas personas que no se vayan a confundir con ese tema. Aquí les quiero mostrar el otro lado, de donde entonces inicia el predio, desde el río y inicia aquí donde está la arrocera. Esto que se ve aquí como en montaña, es un rastrojo ahí que se tiene contra el río. En ese sector, inclusive esta propiedad es de aproximadamente 52 hectáreas, pero se les vende aquí, medido sus 44 hectáreas, para que lo tengan presente. Cuando vengan a ver la propiedad, entonces les explico más ese tema. Entonces, les quiero dejar claro, entonces, que se puede pensar en hacer un plan de parcelación acá, o se puede pensar, alguien que quiera aquí hacer o organizar esto en un predio de ganadería extensiva y todo el tema tecnificado, entonces, ahí le dejo a su disposición 44 hectáreas planas. Aquí no hay ningún tipo de edificación en el momento. ¿Qué tenemos aquí sobre el predio? Tenemos el servicio de energía eléctrica, tenemos dos puntos de gas, red de gas. Entonces, escúchese bien, si ustedes van a parcelar, ahí tienen ya el tubo del gas, del cual ustedes pueden hacer todas las ramificaciones. Las conexiones. Y si ustedes quieren acondicionar esto para algún otro cultivo, ahí están sus órdenes también. Si quiero ampliar esta información para las personas que están en el extranjero, para aquella persona que está en otra parte del país y quiere invertir aquí en Casanare, entonces, déjenme decirle, la propiedad está al oriente de Colombia, en un departamento que se llama Casanare, en un municipio que se llama Yopal, perteneciente a la jurisdicción de una capital, de una ciudad capital, en este caso que es Yopal. Estamos a 20, 25 minutos del área urbana. Tenerlo muy presente. Para los que se preguntan, Carlos, si es seguro, claro que es seguro este terreno. Si esto fuera inseguro, yo ni siquiera estaría haciendo este video. Empecemos por eso por ahí. ¿Cuánto vale esta propiedad? Yo la vendo en 32 millones de pesos la hectárea. Eso es en pesos colombianos. Es decir, que sale valiendo 1.408 millones de pesos en plata colombiana. En dólares son aproximadamente 293 mil dólares. Entonces, la persona que le interese, aquí le dejo mi número para que se pueda contactar conmigo. Yopal. 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 Yopal.